Energy Traders Consulting es un grupo empresarial dedicado a la consultoría energética. Nuestros clientes son todo tipo de empresas y entidades públicas que se planteen el ahorro energético. Nos encargamos de la implementación de su proyecto de eficiencia energética. Realizamos una primera auditoría de las instalaciones y para conocer su estado actual y obtener una visión general de la situación integral. La gestión energética es el arma perfecta para mejorar la competitividad de su empresa, para reducir sus gastos y mejorar sus balances. No se trata de un coste, sino de un ahorro. Además, la legislación va a exigir a las instalaciones de cierto tamaño que designen un gestor energético, entre cuyas funciones estará realizar un seguimiento de los consumos, llevar a cabo una contabilidad energética y elaborar programas de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones. Nosotros monitorizamos su instalación en remoto y llevaremos a cabo un seguimiento que le permitirá cumplir tanto con sus objetivos de eficiencia energética como con los compromisos en materia de regulación. Nuestro servicio de externalización le proporciona un técnico especializado que se dedica a asesorarle permanentemente en todo lo relativo a la gestión energética de sus instalaciones. Nuestro departamento jurídico le mantendrá el día de todos los cambios normativos y se encargará de gestionar todas las reclamaciones energéticas que sean necesarias. En Energy Traders Consulting nos convertimos en su gestor energético. Energy Traders Consulting. Ahorro que suma. Muy buenas, espectadores de Estado Alarma. Estamos ya en el bloque, en la sección especial sobre ahorro energético, eficiencia energética de Energy Traders con Gabriel Viñegla, uno de los empresarios valientes que nos apoya, que creo que además está contento de hacerlo, no solo por el valor emocional que supone apostar por un proyecto de libertad, sino también apostar por un proyecto que permite llegar a más clientes y aumentar su clientela. ¿Qué tal está, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Aquí estamos trabajando un poquito y aguantando este temporal que tenemos encima. ¿Estudiste en Madrid? Temporal político, me refiero. Estuviste en Madrid el otro día. ¿Qué tal lo viste? Bueno, pues yo vine de Madrid desolado. O sea, yo me quedé impresionado porque la verdad es que estuvimos en el centro, nos llevamos a mi hija y quería, pues lo típico, comerse un bocadillo de calamares. Nos fuimos a un bar que yo conocía en el centro de Madrid, a escasos 20 metros de la Plaza Mayor, y cuando llegué allí me quedé de verdad impresionado y desolado. Vi la calle vacía, todos los locales menos tres se alquilan, se venden, se traspasan. Los tres que estaban abiertos estaban vacíos completamente, los dependientes estaban dentro con los brazos cruzados. La calle vacía, parecía una escena de película después de un apocalipsis. Igual, o sea, parecía. Y la verdad que me quedé bastante desolado. Todos los locales de hostelería cerrados, quedaba uno, uno muy famoso de jamón, y la verdad que me quedé muy, 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 muy tocado. Estoy muy tocado en ese aspecto. ¿Cómo está la situación? Pues mira, en Extremadura, aquí donde yo vivo, es un pequeño oasis, porque aquí en la zona de las vegas altas todo se basa en la ganadería y esto no para. Entonces, todas las empresas de servicios de transformación de segundo grado, bueno, pues siguen funcionando. Entonces, saliendo un poco de estos 80, 90 kilómetros de la redonda de lo que es la zona de la comarca de las vegas altas, sí se nota también el tema de hostelería. Por ejemplo, en Badajoz Capital está muy tocado, en varias ciudades de aquí, en Mérida está muy tocado, porque además el ayuntamiento socialista les está haciendo la puñeta a más no poder. Pero lo que es aquí donde yo vivo, en la zona de las vegas altas, Don Benito, Villanueva, Valdivia, todo eso, aquí es un poco más liviano todo. Todas las crisis han sido más livianas por eso, por lo que te digo, porque aquí la base es la agricultura. Pero también se está notando, también se está notando. La gente ya está bastante enfadada. Tengo varios clientes, varios bastantes clientes de hostelería, hoteles, balnearios y tal, porque llevan cerrados desde marzo, desde marzo llevan cerrados y de verdad que está siendo una debacle económica para ellos, para su familia, para sus negocios, para todos. Es impresionante, impresionante. ¿Hoy qué consejos nos traes? Pues mira, hoy vamos a hablar de lo que es la nueva tarificación que va a entrar en vigor el 1 de abril, con un real decreto que ya se ha atrasado dos veces. Esta parece ser que a la tercera va la vencida y va a entrar en vigor el 1 de abril. Y además va a ir muy enfocado también a la gestión y a la necesidad de que la hostelería y más en la situación que está sufriendo puedan aminorar costes y tener empresas como la nuestra que les pueden ayudar a toda esa transición. A través del programa de Estado de Alarma hemos recibido, ayer recibimos la última llamada a un hostelero de Granada que necesitaba ver qué hacía porque está cerrado, casi sin personal, cuando abre intermitentemente tiene muy poco personal y dice que gasta más de lo que estaba gastando cuando estaba en pleno rendimiento. Entonces, bueno, nosotros estamos para eso y de verdad que lanzamos, bueno, pues nos ponemos a disposición de todos los que nos estén viendo, que se dediquen a la hostelería principalmente, que estamos aquí, que nos pueden llamar para que nos podamos ayudar, para que les podamos asesorar y gestionar sus instalaciones para que paguen lo menos posible sin que luego tenga repercusiones económicas a la hora de volver otra vez a su actividad normal. O cuando quieras. Bueno, pues hasta ahora, y vamos a hablar solo de baja tensión a partir de 15 kilovatios, que es, bueno, pues donde entran todo lo que son instalaciones de hostelería y demás, hasta ahora todas las instalaciones con 15 kilovatios en adelante podían tener tres periodos o seis. En baja tensión tenemos la 3.0, que es la tarifa que más instalaciones tienen en España, alrededor de 800 a un millón de instalaciones tienen esta tarifa. Y esta tarifa se caracteriza hasta ahora porque tiene tres periodos, punta, llano, valle, mañana, tarde, noche, para que nos entendamos. Y además cambian esos horarios de mañana, tarde, noche, si es invierno o es verano. Con la nueva tarificación, ¿qué va a pasar a partir del 1 de abril? Que ya no van a tener tres periodos, van a tener seis. Seis periodos. Otra cosa que les pasa es que cuando ellos tienen una potencia contratada por cada periodo, en el P1 tengo 10, perdón, en el P1 tengo 20, en el P2 tengo 20, en el P3 tengo 20. Durante todo el año y todo el mes, si hay un exceso de potencia, de demanda de potencia, se calcula viendo la mayor demanda de potencia del mes. Es decir, yo me paso de potencia 25 veces al mes, solo me van a facturar la mayor. Es decir, un mes tengo 20, o sea, un día tengo 25, otro día tengo 32, otro día tengo 57, otro día tengo 80. Me van a facturar solo el de 80. Con la nueva regulación que va a haber ahora en abril, ¿qué es lo que pasa? Que ya no se le va a facturar por el maxímetro, sino que se le va a facturar por el cuarto horario. Es decir, cada cuarto de hora me van a identificar cuál es mi potencia máxima demandada y me la van a facturar en ese cuarto de hora. El cuarto de hora siguiente van a identificar cuál es mi potencia máxima demandada y si tengo exceso también me lo van a cobrar. Con lo cual, para el tema de hostelería, en este caso porque es muy singular, con el tema de maquinaria, cámaras, enfriadoras, etcétera, etcétera, freidoras y tal, cada vez que mi máquina empieza a funcionar y a demandar potencia para empezar a enfriar el termostato, hay un pico que salta en el cuarto horario. Si ese pico supera la demanda, supera lo que yo tengo contratado, me lo van a cobrar en ese cuarto horario, en ese tramo de 15 minutos. Pero si dentro de una hora vuelve a saltar, también me lo van a cobrar en ese cuarto horario. O sea, que pasan de cobrarme una vez al mes a cobrarme una vez por cada 15 minutos. Con lo cual, el coste es mucho más añadido y mucho más superior. Y identificamos que, como decía, punta, llano y valle, tres periodos. Esto también vale para la alta tensión en la 3.1, que son tres periodos. ¿Cómo van a pasar ahora los periodos? Pues el P1 de nuestra tarifa actual, de tres periodos, corresponde al P1 de la tarifa nueva. Y el P2 corresponde a la tarifa nueva, al P2, P3, P4, P5. Es decir, nuestro P2 actual nos lo van a partir en cuatro. Vamos a tener cuatro periodos. O sea, todo lo que tarificamos ahora en P2 nos lo van a tarificar en cuatro periodos. Y el P3 correspondería al P6. También hay una cosa muy singular, es que va a haber invierno y verano, lógicamente, y van a cambiar los precios de las tarifas, van a cambiar los precios de los costes regulados y de las tarifas de acceso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya la 6.1 en alta tensión, que tenía seis periodos desde siempre, va a seguir teniendo seis periodos, pero había una singularidad hasta ahora. Es que el mes de agosto era todo en P6, es decir, en el periodo más barato. ¿Qué va a pasar a partir de abril? Y esto va a afectar mucho a todas las empresas de transformación, a fábricas, etc. A partir de abril ya el P6 desaparece de agosto. Ya no va a tener un mes completo en el que muchas empresas programaban el 60-70% de su actividad, porque era el periodo más barato, sino que ahora va a tener distintos periodos y distintos P6. Ya no va a tener un mes completo de P6. Con lo cual, también le va a suponer un cambio de procesos y de planificación de procesos y, por supuesto, un aumento del costo de la potencia. ¿De acuerdo? Va a haber una nueva penalización, aparte de la desreactiva, que ya hemos hablado aquí varias veces. La desreactiva es energía sucia, que demandamos, no se usa y vuelve a salir por el contador. Y ahora vamos a tener también energía capacitiva. Nos van a imputar una penalización por energía capacitiva. Cuando superemos el 20% de energía capacitiva sobre nuestra energía activa, nos van a imputar una penalización. Todavía no se sabe la fórmula, pero vamos, la fórmula será parecida a la de la reactiva y habrá una penalización total en la capacitiva y en la reactiva. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo más importante, y así a grandes rasgos, porque he querido resumir mucho y concretar mucho todo lo que es la nueva normativa para que se haga una idea. Y nosotros ahora ya estamos sacando un boletín que saldrá la semana que viene, probablemente, explicando todo esto de forma sencilla y no de una forma técnica, sino de una forma entendible para todo el mundo. Tenemos que marcar estrategias de ahorro en las instalaciones. Para marcar esas estrategias de ahorro necesitamos a profesionales como nosotros que nos puedan ayudar y asesorar. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que controlar, sobre todo, la energía reactiva, la energía capacitiva, porque ahora las penalizaciones van a ser mucho mayores. Tenemos que hacer, calcular las penalizaciones por cuarto horario y optimizar toda la potencia para todo el año. O sea, que tenemos que tener una instalación monitorizada para que podamos estar viendo en tiempo real cómo estamos consumiendo y poder implementar unas medidas de optimización de esas potencias y de esos cuartos horarios. Tenemos que tener control sobre nuestro consumo. Es decir, tenemos que verificar que lo que nos están cobrando corresponde a nuestro consumo real. Eso necesitamos tenerlo monitorizado. Tenemos que, al tenerlo monitorizado, ahorramos costes en tomar datos. Tenemos que tener las armas de consumo para que los propietarios, la propiedad de las instalaciones, la persona que se encarga de mantenimiento, esté siempre alerta y nosotros le podamos mandar una alerta y decirle «Oye, en este cuarto horario se está haciendo algo que está provocando una penalización o se está haciendo algo que está haciendo un exceso de consumo que está por encima de tu línea». Y siempre estar en lo que es pendiente de cada instalación. Tenemos que simular la previsión del consumo que vamos a tener vista a 12 meses o a 6 meses. Yo lo haría a 6 meses para tener una previsión mucho más acotada y mucho más real. Y, además, sería bueno y es importante que los propietarios de hoteles, de restaurantes y tal, se les haga llegar un informe y puedan tener a una persona explicándoles ese informe. Nosotros lo que hacemos es que le mandamos un informe quincenal, vemos las desviaciones que se están teniendo, vemos las penalizaciones o las anomalías que se han ido produciendo y vamos rectificando junto con el propietario, junto con el de mantenimiento, en los hoteles, por supuesto, para aminorar esa, digamos, esa curva ascendente de costes, ¿vale? Lo que hacemos es que aplanamos la curva de costes. Y, sobre todo, tenemos que revisar toda la facturación que tenemos. Hay que revisar esa facturación. La facturación se puede reclamar hasta cinco años atrás. Nos estamos encontrando un montón de facturas que están mal cobradas en muchas instalaciones. Tenemos que abrir expedientes de industria para hacer esa reclamación y tenemos que, además, aportar un informe de consumo. ¿Para qué? Para basar nuestra reclamación. Un informe de consumo se hace a través de una monitorización con una empresa que te pueda gestionar eso y, además, los costes, en este caso, son costes muy baratos que lo que van a hacer es que más que un coste es una inversión en ahorro. Eso es lo que nosotros damos con nuestros servicios y es lo que hemos hecho siempre. Un coste pequeño para que el cliente esté cómodo, pero que, además, le saque fruto y sea un coste, no un coste, sino una inversión en ahorro de su instalación. Esto es, a grandes rasgos, lo que sería la nueva normativa en todo lo que es a partir de 15 kilovatios, que es donde más ha afectado los negocios en lo que es hostelería, bares, hoteles, pequeñas fábricas, pequeños supermercados, grandes fábricas, en los cuales nosotros podemos darle toda esa ayuda, todo ese apoyo para que puedan ir reduciendo los costes al máximo. Claro, porque una de las medidas que reclaman los hosteleros, que están en ruina, los hoteleros, es pedirle a las autoridades que rebajen el precio de la electricidad. Y muchos de esos hosteleros y hosteleros, cuando yo hablo con ellos, no saben que hay empresas como Energy Traders que te revisan la factura y que te permiten ahorrar un montón de dinero. No sé si tenéis algún caso concreto de algún bar o algún restaurante que le hayáis ahorrado una cantidad al mes y cuánto se puede ahorrar. Pues mira, yo te digo ahora mismo, porque además es reciente, fue de ayer, es un espectador de estado de alarma de un restaurante de Granada, lleva cerrado, él no se ha cogido al reglamento COVID para bajar potencias y demás, y nosotros, te lo digo ahora mismo, que lo tengo aquí, y nosotros en el estudio, porque no solo le revisamos la factura, sino que revisamos su instalación, le revisamos sus métodos de consumo, hacemos un traje a medida, déjame que te diga, cuánto ha ahorrado en el informe que le hemos hecho, cuánto puede ahorrar. Mira, este señor, en concreto, en potencia, sin causarle luego costes para volver a subir la potencia cuando esté en su actividad normal, se va a ahorrar 682 euros al año, solo en potencia, y en activa se va a ahorrar en lo que es energía de consumo, se va a ahorrar 1724 euros, y en lo que es reactiva, ahora mismo, a día de hoy, se va a ahorrar con las acciones que le vamos a hacer en su instalación, 864 euros, es decir, 800 más 600 más 1700 es lo que se ahorraría al año. Estamos hablando aproximadamente de unos 2.500, 2.600 euros al año. Nuestro coste por darle ese servicio mensual, estamos hablando que ronda entre los 20 y los 30 euros mensuales, por tener una empresa que le pueda gestionar su instalación, que le pueda hacer una reclamación con un gabinete jurídico propio, que le pueda estar controlando a tiempo real su instalación, una monitorización, que le estemos dando una prefactura para que él pueda hacer un acopio o una provisión de fondos antes de que le llegue su factura, y además le podemos dar un servicio integral con técnicos profesionales y con gestores energéticos profesionales, que lo único que vamos a ahorrar es por su ahorro, no por nada más. Pues vosotros podéis ser una de las vías de supervivencia de muchos empresarios hosteleros y hoteleros que están hasta el cuello, así que contacten con Gabriel, porque, Gabriel, ¿cuánto...? O sea, hay muchos empresarios que estarán viendo este programa, que estarán pensando si echan al cierre, ¿no? Es importante también contactaros a la hora de apagar las máquinas, a la hora de volver a restablecerla dentro de unos meses, es decir, eso no se te va a apagar el botón y me olvido dentro de tres meses, sino te viene una factura total, ¿no? Te sigue viniendo la factura igual, es decir, te sigue viniendo la factura igual, aunque yo baje, no me va a venir la de consumo, pero sí me va a venir la de potencia, con lo cual, para hacer eso, también hay que hacerlo ordenadamente y a través de una vía para que al final luego no me cobren, ni me lleguen facturas, aunque esté cerrado, ni me cobren derecho de acceso de acometida cuando quiera empezar. Todo eso nosotros se lo gestionamos, desde que quieres cerrar o dejarlo en stand-by el negocio para volver luego a ponerse a funcionar hasta el que está trabajando, pero quiere seguir ahorrándose durante este periodo en el que estamos, que no sabemos si mañana abrimos y nos cortan el 50% de aforos y no, si tal, si cual. Con lo cual, bueno, pues para todo eso estamos nosotros. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web, www.sneritraderconsulting.com, a través de nuestro teléfono, 924-03-4210, o incluso a través del teléfono directo de la empresa, que es el 633-726-085. En cualquiera de esos teléfonos, en nuestra web pueden encontrar el correo electrónico, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros estaremos encantados de poder ayudarles en todo lo que ellos necesiten. Pues lo dicho, a todos esos hosteleros, hoteleros, a todos esos particulares que ahora están con el agua al cuello, métanse en www.energytradersconsulting.com, ¿no? Es consulting, www.energytradersconsulting.com, porque si os podéis ahorrar, como está diciendo Gabriel, 2.000 euros al año, pues es bastante dinero. Es decir, es el sueldo mensual de vuestros empleados, a los cuales a lo mejor no tenéis que mandarle alerte. Te pongo un ejemplo también de un hotel muy importante en la zona sur de España, muy conocido, en una ciudad muy conocida de España. Nosotros nos han contratado nuestros servicios y nada más que en la primera auditoría que hemos hecho le hemos ahorrado 78.000 euros con respecto a lo que tenía en ese momento. ¿Vale? Es un hotel de 5 estrellas y, bueno, pues ya sabes cómo está el tema hotelero. Le hemos ahorrado nada más llegar 75.000 euros. Vas a tener que subir tus tarifas, Gabriel. Es lo dicho, espectadores de esta alarma, métanse en www.energytradersconsulting.com si quieren ahorrarse, si quieren ser eficientes a nivel energético, porque sabemos que lo estáis pidiendo al gobierno y a veces es bueno mirar primero tu casa antes de pedir y contratar sobre todo empresas que te pueden evitar esa burocracia de tener que ir al gobierno, de tener que hacer asociaciones para quejarse al gobierno, que eso también está bien, pero que a veces la solución es una simple llamada a una empresa como las tuyas, en www.energytradersconsulting.com, con lo cual los que estáis ahí agobiados con las facturas de la luz, o las facturas de gas natural, llamar a Gabriel, porque me consta que hay muchos espectadores de esta alarma que ya están llamando, que están muy contentos. Así que lo dicho, métanse. ¿Y si puede repetir el número de teléfono? Sí, 924-03-4210. O el móvil, que también le atendemos, 633-72-6085. El móvil, por WhatsApp, por como quieran, pueden contactar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Gabriel Viñegla, uno de los empresarios valientes que nos ayuda y que aporta valor a este canal, ahorrando mucho dinero ya a espectadores de esta alarma. Siempre que llamen, díganle que van de parte de esta alarma para que él también tenga constancia. Y lo dicho, métanse en su web en www.energytradersconsulting.com. Yo también voy a contratar sus servicios, porque sin duda también me quiero ahorrar unos eurillos al mes que hace falta, que a todo el mundo nos aprieta la crisis. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, un saludo, un abrazo. Hasta luego. Gracias a vosotros, un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Más allá de algún caso diagnosticado Se tratan de test fiables, homologados Algo se ha hecho normal, terriblemente mal Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país Supera los 3 millones Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada Cuando un vicepresidente está en el sur Este sistema económico no se puede vivir bien Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar ¿Y a usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano Tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca Cuando los comunistas han tenido éxito En momentos de excepcionalidad En momentos de crisis Nunca volverá la derecha venezolana Más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano Se lo vuelvo a decir No volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país Gracias por ver este tray ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!